¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy muy bien. Bienvenidos otra vez al canal. En el vídeo de hoy, como ya habéis visto en el título del mismo, vamos a estar probando la marca de Becky G. Vale, la marca de Becky G no es otra que ni más ni menos que 3LuceBeauty. Esto ha sido una odisea para que llegara aquí. ¿Por qué? Porque yo lo pagué con Klarna. ¿Y qué pasó? Pues que el vendedor, el intermediario, desapareció. Me costó la vida que validaran mi pedido y que llegara a España. De hecho, una vez validado, en una semana lo tenía aquí. O sea, que es muy rápido. ¿Qué tenéis que hacer si queréis pedir a 3LuceBeauty? Que además tengo que deciros que es una marca que es de Ipsy. Tengo que mirar si Ipsy pone sus cajas estas mensuales. También llegan aquí a España. Porque si llega la marca de 3Luce, igual Ipsy también. Lo voy a mirar. Tengo que aconsejaros una cosa. No pagáis con Klarna. Pagar con Paypal. Que Paypal se hace cargo de las cosas. Klarna se lo dice. Espera, 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 espera. Al final conseguí que validara mi compra y que esto llegara a mis manos. Y sorpresa, señoras y señores. Tengo 2 de cada. ¿Qué quiere decir esto? Sorteo. Sorteo al canto. Así que tenéis que ver el vídeo hasta el final porque yo ahora no, en medio, no lo sé. En lo último, tal vez, os diga qué es lo que tenéis que hacer para participar. Así que no os lo perdáis. Ha llegado todo bien, excepto esto de aquí, que es un bronceador y un iluminador. Que el iluminador ha llegado reventado, ¿no? Lo siguiente. De los dos. Mirad. Mirad. Es para llorar, os lo juro. O sea, tanto este como el otro que tengo para sortear. Están los dos fatal. Evidentemente, el que está roto no lo enviaré para el sorteo. Y el mío lo arreglaré para poder utilizarlo con mirar. Por Dios. Pero reventadísimo. Eso quiere decir que el polvo es muy suave, muy flojo. Y no ha soportado lo que es el viaje de Estados Unidos hasta aquí. Además, venía todo metido en esta bolsa. Que venía todo como muy así. ¿Sabes? Le ha costado la vida al iluminador. Una pena. Sí. Porque ya sabéis que yo y los iluminadores nos amamos. Pero bueno, igual le meto la brocha ahí a ese para utilizarlo al polvo. Y evidentemente, ya os digo que lo pienso arreglar. Vamos a ver. Y vamos a ver por qué empezamos. Yo he puesto la base. Yo he puesto el corrector. No he sellado nada. Estoy ya sudando como un pollo. De verdad, ¿eh? Qué calor. Y tengo por aquí un bronceador. Uno para vosotros y uno para mí. Las cajas son azul eléctrico. De este tan bonito. Y por dentro llevan pues otra cajita. La cajita de protección. Que en el tema del iluminador no le ha servido demasiado. Es que además creo que este no lo lleva. Y me encanta. De verdad. Me parece súper bonitos los packagings. Este es en el tono tan. Que es el tono oscuro. Va a ser un poco too much. ¡Guau! Este polvo es súper suave. No, pues no va a ser un poco too much. Voy a hacer una cosa. Como es polvo, es que tengo un colorete en crema. Y por eso no quería sellar. Otro para vosotros. Os lo voy a enseñar. Pero voy a sellar y voy a poner el colorete en crema encima del polvo. Y arreando. No sé si sabéis que tres luces... Por Dios. Es la marca de Becky G. ¡Qué bonito! Es una marca que es como en Spanglish. Todos los nombres son en inglés y en... ¡Ay, Dios! En inglés y en español. Pues como hace ella. Que habla en inglés. También en español. Esto queda aquí un parche. Vamos a ver qué tal funciona. Me está dando un poco de miedito todo. Vale, que el que nos conoce a Becky G es la de... A mí me gustan mayores. A mí no a ella. Si no, si a mí me tienen que gustar mayores. De 60 para arriba. No te miro en la barriga. No. No es el caso. Ya te lo digo. Aún. Tenemos también una paleta de sombras. Muy chiquitita. Yo pensé que era algo más grande. Pero bueno, yo ya vi que era pequeña. Pero no me esperaba que tan pequeña. Que es esta de aquí. Que es una monería. Me encanta. Me encanta. Y venía con dos brochitas. Es un kit que lleva la paleta y dos brochas. Que son estas brochas de aquí. Una para difuminar. Y una para depositar pigmento. Oh, qué suavidad. Oh, qué suavitas. Cómo me gusta. Las brochas no me pueden parecer más monísimas. Y luego tenemos también un delineador. Por un lápiz en un tono marrón. De todo esto, como ya os he dicho. Tengo uno para mí. Y uno para vosotros. Voy a empezar. Voy a sellarme fuera de cámara. Y vamos al lío. Tenía un montón de ganas de probar esta marca. Y estoy súper contenta de tenerla ya en mis manos. Este es el bronceador. Como os he dicho. Es en el tono tan. Dice que es un bronceador híbrido en masilla. Híbrido querrá decir que es crema polvo. Es que tú lo tocas y es súper mega suave. Lo he cogido con el mismo dedo. Qué bonito. Qué bonito. Vale. Es en el tono tan. Pero no tiene pinta de que vaya a ser súper mega oscuro. Que no lo podamos utilizar. Vamos a ver. Vale. Se puede ir construyendo. O sea que no es too much. ¿Vale? Yo con este tono aquí creí que iba a ser demasiado pigmentado. Y demasiado oscuro. Pero mirad. Qué bonito. Llevo toda la semana con los productos encima del tocador. Aquí del tocador. De la mesa. Y tenía unas ganas de probarlo. Lo iba viendo y decía. A ver si llega ya el viernes y puedo grabar. Me parece preciosísimo. Me gusta muchísimo. Muchísimo. De verdad. Voy a por el colorete. Que el colorete lo tiene súper intrigada. Ya habéis visto el tono. Este es en el tono Vacations. Y dice que es un rubor en crema. Sin más. Está fabricado en Corea. Y esto. Me da en China. El bronceador es chino. Y el colorete es de Corea. Lo podrían fabricar todo en el mismo. Vamos a ver. Voy a coger con la brochita. Y vamos a ver. Qué precioso. Es muy bonito. Y esto tiene pinta de no tener ni que sellarlo. Qué bonito es. Me encanta. Vale. Voy a coger esto como pueda. Y voy a coger un poco los polvos. Que no quiero liarla. Y tengo. Tiene pinta de que la voy a liar. Y lo voy a colocar. Voy a coger. Oh. Wow. Vale. No. Lleva iluminador en crema. Oh. Qué bonito es. Pensaba que era bronceador. Y es un iluminador en crema. A ver. Dios mío. Vale. Tengo que arreglarlo. Sí o sí. Y qué potencia con los dos iluminadores. Tengo que prensarlo. Lo dejo aquí. Que no se mueva más. Porque esto hay que arreglarlo. Vamos. Sí o sí. Me tendría que haber cogido algo de labios también. A lo mejor. Voy a integrarlo un poco todo. Qué bonito. Por favor. Quiero probar más cosas. Voy a probar. Vamos a por la paleta. Vamos a por la paleta. Que como me guste la paleta. Han sacado una con unos tonos que son súper mega yo. Vamos allá. Y voy a empezar. Vamos a hacer swatches. ¿Por qué no? Tampoco son demasiados. Son seis. Y voy a empezar por la línea de arriba. Tienen nombre. Esta se llama Purple Regine. Vivid sueños. Amor eterno. Champagne deseos. Calabasas House. Y nos quedará una que ahora la vamos a... Ole. Ole. ¿Puede ser más yo? Uy. Que la pongo encima. Es que puedo ser mala haciendo swatches. Madre mía. ¿Puede ser más yo? Me encanta. Y han sacado una ahora con unos tonos. Y Cozy Cocoa. Que es la última. Que es en un tono así. Pues como su nombre indica. Chocolate. Bueno. Pensaba que iba a ser más potente. Voy a darle un poquito más. Bueno. Vamos a ver qué tal se trabajan. Y qué tal funcionan. Porque ya sabéis que los swatches. No son muy significativos. De cómo pueden ser las sombras. Si se trabajan bien. Y los swatches son malos. Pues nos da igual que los swatches sean malos. Ahora tengo esto. Bueno. Vamos allá. Voy a utilizar las brochas que venían en el kit. Que además son súper mega suaves. Y voy a poner vivir sueños en todo el párpado. Ya lo llevo preparado. Llevo un primer. Llevo el primer de Beauty Creations. Porque me flipa ese primer. Y me ayuda a eliminar un poco lo que es la oscuridad del ojo. Esto lo voy a poner en todo el párpado. Y lo voy a subir un poco hacia arriba. Como si fuera una transición. Voy a coger otra brochita. Y voy a colocar Amor Eterno. Que es este tono más rojizo de aquí. Lo voy a poner en la cuenca. Para oscurecer un poco. Vale. Me voy con el tono este de aquí. Que es Creus y Cocoa. Y voy a ponerlo como si fuera un delineado. Pero. No demasiado extendido. Muy poquito. Hasta ahí. Va bien. Vale. Voy a coger un poquito de Glitter Glue. Y lo voy a colocar muy poca cantidad. Porque no quiero que me levante la sombra. Me flipa. Ahora quiero más cosas. Y ahora con el otro pincelito que venía en el kit. Me voy con Purple Regine. Que ya lo sabíais. Que me iba a ir con esta. Y la voy a poner en el párpado móvil. Voy a hacer unos retoques fuera de cámara. Hago el otro ojo. Y vuelvo. Vale. No sé si os había acercado. Pero os acerco ahora. Creo que no. Os tenía bastante lejos. Bueno. Vamos tal que así. Y lo que voy a hacer ahora es. Coger el tono. El más oscuro. El rojizo. Colocarlo en el párpado inferior. Pero con una mano muy suave. Porque ya sabéis que estos tonos lo que hacen es. Que el ojo parezca más cansado. Entonces. Simplemente quiero darle un toquecito de color ahí. Y ahora le daré con el marrón. Una vez haya puesto el lápiz. Y por último. Como ya os he dicho. Voy a colocar el lápiz en líneas del agua. Es un tono marrón. Pero es un marrón. Os lo voy a enseñar. Súper oscuro. Muy oscuro. Vale. Qué cremosidad. Y ahora sí. Con el pincel chiquito chiquitito. Me voy con el tono marrón. Chocolate. Que es este de aquí. Y voy a. Difuminar un poco aquí. Debajo de él. De la línea del agua. Para así sellar. Lo que es. El lápiz. Y que no se mueva. Vale. Y listo. He hecho pestañas y labial fuera de cámaras. De máscara de pestañas. La de siempre. De Technics. Es la que uso todos los días. Es que no puedo. Me encanta. No encuentro otra que me guste más que esta. Y en el labio he puesto el labial este de la colección de Kiko Milano. La Beauty Essentials en el tono 02. Si lo encuentro ya o como siempre todo enlazado en la cajita de descripción. Y que nos queda señoras y señores. Aparte de admirar esta belleza. Pues nos queda hablaros un poquito de todos los productos que he utilizado. Y el sorteo. Que estaba tan embelesada. Lo quería hacer por medio del vídeo. Para obligar a caer a la gente. A verlo entero. A ver. Una barre para casa. Se me ha ido la olla. Estaba tan alucinada con los productos. Que es que se me fue totalmente. Voy a separaros un poquito. Me voy a quitar las pinzas como me gusta. Por favor. Parando la cámara voy a ver que más me traigo. ¿Qué os parece? Es precioso. Vale. Tengo que deciros. Me ha gustado mucho el bronceador. Pensaba que iba a ser mucho más oscuro. Y que me iba a costar un poquito integrarlo y trabajarlo. Y la verdad es que es un polvo súper suave. Además es muy construible. Y no te puedes pasar. Puedes empezar de a poco e ir poniendo a más. El colorete. Lo habéis visto. Es alucinantemente bonito. Además esto yo no lo he sellado. Y tiene pinta de que esto es fijo. 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 Ahora para verano. Que nos apetece poner poco polvo. Y además es un color preciosísimo. Vacations. Quiero más tonos de este colorete. Me encanta. Esto que pena que se me haya roto. Voy a ver si ahora tengo alcohol. Y lo arreglo ya. Porque alucinantemente bonito también. Mirad cómo se ha integrado. En este lado no había puesto lo que es el polvo. En este lado no había puesto. ¿En qué lado no lo he puesto? En este no he puesto el crípanos. En qué lado no lo he puesto. Pero me gusta mucho. Lo quiero. Lo voy a arreglar ya. Qué pena. No os lo voy a enviar en el sorteo. Porque es que está súper mega roto. Y la paleta. Las sombras. Los brochas. Me han gustado mucho. O sea que si se tienen que venir para casa. Más brochas de estas se vendrán. Porque además mirad qué bonitas que son. De este color azul. Me parecen preciosas. Y la paleta. A la vista está. Me gustan tanto estos colores. Qué bonita. Qué bien se ha trabajado. Qué tiene pintaza la sombra con brillo. De que esto no se va a mover en mucho rato. Estoy muy, 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 muy contenta de todo. La verdad. Porque además me quedaba esto. Me ha encantado. Es súper cremoso. Me ha pintado muy bien la línea del agua. Todo. Qué bien ha salido este vídeo. Por favor. Qué bien ha salido. Y ahora lo último que queda es haceros el sorteo. O deciros qué es lo que tenéis que hacer para ganaros este lote de productos de 3Luce Beauty. Que contiene, a falta del iluminador. Que es una pena que no os lo pueda enviar. Porque ha llegado roto. Pero contiene el bronceador, el colorete en el mismo tono que el mío, la paleta con las dos brochitas y el delineador, el lápiz en marrón. ¿Y qué tenéis que hacer? Pues simplemente haber llegado hasta aquí. Porque si no, no sabéis qué es lo que tenéis que hacer. Estad suscritos al canal. Que había pensado. No hagas que se suscriban. Porque luego llega gente que solo llega para el sorteo. Pero, algunas de vosotras, entre ellas Rita de Canarias, creo que, no sé de cuál de las islas, creo que de Las Palmas o de Tenerife, no me quiero equivocar. Ella llegó a mí, llegó a uno de mis vídeos por un sorteo que de hecho ganó. Y lleva conmigo años y años y años, Rita, que lleva muchos años aquí en el canal. Así que, bienvenidos seáis los que lleguéis a través de este sorteo. O sea que tenéis que estar suscritos al canal, darle dedito para arriba y dejarme una manera de contactaros. Porque si no, no sé cómo ponerme en contacto con vosotros para enviaros las cositas. Intentar que no sean teléfonos ni correos electrónicos, que hay gente muy asquerosa por el mundo. Y ya sabéis lo que pasa después. Sabéis que tocan las pelotas y tocan las narices. Yo sé que hay muchos de vosotros que no tenéis Instagram. Yo voy a intentar contactar con vosotros. No voy a decir es que me dejéis vuestro Instagram, porque sé que hay muchos que no lo tenéis. Si me podéis dejar el Instagram, perfecto. Si no, os escribiré en el mensaje y luego os ponéis en contacto conmigo. De alguna manera os haré llegar que habéis ganado el sorteo, pero por favor, ponérmelo fácil. Tengo que decir también que no es un sorteo internacional, es un sorteo nacional. Las canarias entran también. Me sale un poquito más caro enviarlo, pero no pasa nada. Las canarias entran. Y si es de Europa también lo puedo incluir, ¿vale? Pero en según qué países no, porque desde aquí me ponen muchísimo impedimento en enviar las cosas y me cuesta la vida hacerlo. Y sabiéndome fatal, porque amo a toda la gente que me ve desde México. De hecho, sabéis que es uno de mis destinos preferidos. Necesito ir a México a conoceros a vosotros y a conocer el país y a conocerlo todo, pero el sistema de correos es una mierder. No el vuestro, el no es el todos. Miraré en otro, en próximos sorteos, cómo hacerlo para poder incluir que sea sorteo internacional, ¿vale? Pero de momento es nacional, europeo y canarias incluidas. Lo dicho, suscritos, dedito para arriba y manera de contactaros. Y os podéis ganar este lote de productos de 3lucebeauty. Hoy es día miércoles 28, creo. Sí, miércoles 28. Y vamos a celebrar el sorteo. Estoy mirando aquí el calendario. El miércoles 19 de julio. Dicho esto, vamos a darle tres semanitas al tema para que os podáis unir, para que podáis participar. Y el miércoles 19 de julio se cierra el sorteo a las 3 de la tarde. Queda totalmente cerrado. Y ahora ya sí. ¡Uf! Me encanta. In love me tiene. In love. Me voy ahora a la página a ver qué más cositas. Quiero que se vengan para casa de la marca porque estoy alucinando. Así que ahora ya sí, yo dejo el vídeo aquí. Y como siempre os digo, si os gustan este tipo de vídeos, suscribiros, dedito para arriba, campanita de notificaciones con la acción de todas. Estoy sudando como un pollo. Y ahora sí, yo desde aquí me despido y desde aquí os envío un beso enorme. Estéis donde estéis. Y nos vemos muy prontito en un próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Muah!